Hot Spanish, este tiktoker tan famoso que se dedica a hacer retos en diferentes lugares por dinero a la gente, algunos son muy pasados de lanza, otros no tanto, se ha puesto incluso en duda su credibilidad, pero bueno, a él le sigue yendo muy bien, no tenemos el gusto de conocerlo, pero bueno, el trabajo que hace lo hace increíble porque digamos que vino, para mí vino a sustituir lo que en su momento fue Exponiendo Infieles con Lisbeth, que era muy visto, o sea que todos en algún momento vimos un capítulo o nos enterábamos o los más virales pues te tocaban y bueno, él lo está haciendo de esta forma muy bien porque a fin de cuentas también han salido varias personas a decir, no, a mí sí me dio el dinero, a mí sí esto, entonces todo muy bien. ¿Qué pasa? Que él era muy amigo del famoso influencer multimillonario llamado Fofo Márquez. Fofo Márquez es un, como te digo, un influencer que se ha envuelto en diferentes polémicas. Yo recuerdo la primera vez que escuché de él es cuando Santa Fe Clan comienza su relación con Maya Nazor y Fofo Márquez le manda un video a Santa Fe diciéndole que no le conviene, incluso se atrevió a decir que el bebé que estaba esperando Maya Nazor era de él y no de Santa Fe Clan. Después tienen una salida de antro, invita a Careli Ruiz y él empieza a decir que Careli Ruiz no pagó la cuenta o que se hizo mensa y no sé qué y dice Careli Ruiz, oye, tú me invitaste, tú nunca me dijiste que necesitabas dinero, si no yo lo hubiera pagado y entonces se la pasó ahí haciendo una serie de conflictos con Careli Ruiz. En este caso, con Hot Spanish, ellos eran amigos, pero el día de ayer, miércoles, Hot Spanish sale a dar su mensaje en un video en el cual lo expone y dice que él no es multimillonario, que es lo que él quiere aparentar en redes sociales, que él fue el que cubrió su cuenta de 60 mil pesos en el antro aquella ocasión con el tema de Careli Ruiz, que él fue el que lo pagó, no fue Fofo Márquez y que a lo mejor tendrá dinero su papá, pero él no. Entonces, pues dejo muy en claro que solamente le dan de presupuesto dos mil o tres mil pesitos diarios, fue parte de lo que hablaba en su video. Ojo, no está mal, obviamente que no seas multimillonario, lo que yo creo que aquí está mal y está gacho es para la gente que te sigue, dar una imagen de lo que no eres o aparentar algo que la verdad es que no eres. Y pues ante todas estas situaciones también se publicaron una serie de screenshots donde Fofo Márquez le está pidiendo disculpas a Hot Spanish y pues intenta arreglar este conflicto, pero sin embargo ya hay mucha gente que no cree en la veracidad de Fofo Márquez, este influencer multimillonario que bueno, que así lo hacía ver en sus redes sociales, incluso una vez cerró en Guadalajara este puente que tienen como atirantado, muy bonito, para hacer una carrera de carros de lujo y llegó la policía porque pues es una vía pública y en pleno día Fofo la había mandado cerrar y que le habían puesto una multa, es parte también de lo que comenta Hot Spanish, que le habían puesto una multa y que él no tenía cómo pagarla y que al fin de cuentas se la redujeron, creo que quedó en 30 mil pesos o una cosa así y él todo lo dio con, ¿cómo se llama? Cuando lo pagas como con un collar y... En especie. En especie. No tenía dinero para pagar esa multa, pero él estaba aparentando que él había cerrado la calle y el puente y no sé qué, entonces bueno, se hizo toda una discusión en redes sociales y pues lamentable que ya ahorita estamos, creo que estamos entrando ya en un mundo de influencers, bloggers, youtubers, etcétera, todo lo que esté relacionado al mundo del internet que ya es, vamos a tirarnos todos contra todos y que pase lo que tenga que pasar. Me llama la atención todo este tipo de cosas, declaraciones pues de ambas partes, pero lo más cañón 60 mil pesos un antro, o sea, ¿dónde fueron y qué pidieron? Ay, compadre, eso es promedio. Sí, está bien para alguien que tiene... Ah, claro, sí. Pero se me hace muchísimo dinero para 4, 5, 7 personas en un antro sintiendo que pidan champaña. Pues pedirían las botellas más caras. Sí, como si a ver quién tiene más lana, o sea, quién la tiene más grande, pero me parece como que, no sé, no voy a hablar de más porque no es mi estilo, pero sí ese rollo de que yo pagué y tú no pagaste, me invitaste, no te invité, no soy... ¡Qué huevo!